Música Cascadas, exensos campos y rica comida son características propias de esta zona que también es ampliamente reconocida a nivel nacional por los completos al vapor que tanto gustan a quienes la visitan aunque para muchos su identidad de historia todavía es un misterio Siempre nos preguntan la historia de los carritos ¿Cuánto tienen? Lugares turísticos, de acá de Talca Producto emblemático que mezcla vegetales y cecinas generados en la zona y que se comercializan en estos carros que atienden a comensales las 24 horas una realidad que dista mucho de restaurantes que el día domingo permanecen totalmente cerrados No tenemos gente para trabajar los fines de semana entonces cerramos y cuando llega la gente, cuando tiene tiempo libre, los fines de semana y de verdad que no hay servicios abiertos los fines de semana entonces eso es uno de los problemas y la región del Maule tiene todo para contentar a todos Potencial debilidad del turismo interno que cada cierto tiempo realiza intentos por recuperar tradiciones y fomentar el patrimonio que rescatan preparaciones tan antiguas como las churrascas que a partir de su receta buscan reunir a los maulinos Están cada uno por su lado, hacen cosas independientes y eso le hace un daño al turismo entonces yo creo que cuando nosotros tengamos esa coordinación que sea desde lo público hacia lo privado vamos a poder ir levantando iniciativas que involucren a todos Necesidad que también identifican viñateros como aquellos agrupados en la cooperativa Loncomilla de San Javier Si bien se sumó a rutas turísticas en las que pasajeros de trenes pasan por el lugar reconocen que todavía falta mucho por impulsar Falta potenciar mucho esta región, generar rutas, generar unión entre los diferentes departamentos turísticos de empresas diferentes, diferentes rubros que se puedan unir para lograr un mayor turismo y que la gente realmente se acerque a nuestra región Demandas de productores, empresarios y agentes turísticos que esta semana fueron recogidas en mesas de trabajo instancia destinada a la elaboración de la estrategia de turismo regional y nacional La invitación es eso, que todos también hagamos un esfuerzo para tener mayores panoramas, mayores ofertas de servicios que nos permitan que la gente que venga se quede más tiempo porque una vez que tengamos más actividades la gente se va a quedar un día más va a consumir un poco más de actividad y eso también hace que el impacto que tiene en el territorio sea mucho mayor y el impacto económico en cada una de las comunas de la región del turismo sea mucho mayor también Es una estrategia que los pone a ellos y a ellas en el centro para que lleguemos a concreciones y a propuestas que la única forma de que se implementen es que ellos y ellas se apropien de esto y que nosotros, las autoridades que somos nombradas desde el gobierno central nos pongamos en disposición para articular y estructurar cómo ponemos los servicios en función de las necesidades de la región Información que se ordenará y discutirá dentro de tres semanas A partir de ahí se definirá un nuevo plan estratégico uno que integrará las comunidades y territorios por los próximos 10 años